Se lo haría de memoria y se sacara la cuenta exacta, pero nos llegó el documento, si no no recuerdo, el viernes, estamos hablando en días hábiles, en 20 días hábiles, hoy es miércoles, tres días, van tres, podrían sobrar 17, habrá que esperar más o menos. ¿Aún no se han comentado cuáles son las personas o personas que pueden ser? No, 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 estamos esperando recibir el documento formal por parte de la gobernadora y ya que lo recibamos, pues lo vamos a hacer de conocimiento porque también a nosotros nos interesa escuchar opiniones de los medios de comunicación, de la ciudadanía en general y obviamente pues espero compartirlo para que pueda darse mayor discusión. ¿Cómo ven los perfiles que está proponiendo la agrupación de abogados? Bueno, la mayoría de ellos son gente conocida en el gremio, algunos ya han participado o están participando en la administración pública, yo digo que son gente capaz, vamos a esperar y analizar un poco más la situación ya que llegue. ¿Diputado, se viene a algún plan de austeridad? ¿Un plan de austeridad? ¿Un plan o sea, vigente para el próximo año? Ah, bueno, nosotros desde que llegamos hemos hablado de implementar precisamente eso, no experimentando, por ejemplo, en el Congreso no hemos tenido un incremento considerable, o sea, del presupuesto, todo se ha destinado precisamente a las funciones propias de los diputados, tanto a la gestión social como al tema legislativo, el trabajo comunitario que se tiene que hacer y obviamente pues todo comprobable. En el gobierno del estado también sabemos que se implementó, igual en el gobierno federal es uno de los principios precisamente de la fuerte transformación, gastar lo menos y lo que se gaste, que sea con eficiencia, con honradez, con transparencia, cero producción. A la orden. Gracias. De baja post. De baja post.